Pasa la hookah si no lo voy a dar con esa Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby do papá Y el pum 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 pum, y el pum 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 Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby do papá Y la cosa suena Scooby-Doo, papá Y el pum, 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 pum Y la cosa suena Scooby-Doo, papá Y el pum 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 Tú quieres hookah, pásamelo vente Tú quieres hookah, pásamelo vente Tú quieres hookah, pásamelo vente Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te vamos con problemas En el tringo 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 En el pum 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 En el tringo 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 En el pum 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 En el pum 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 En el pum 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 En el tringo En el tringo En el tringo En el pum 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!